Flor y Canto presenta Día a Día Alimentándonos de la Palabra del Señor En la voz de Monseñor Enrique Díaz Fortalezcamos nuestra fe Seamos testigos de Jesús, vivo y resucitado Alimentame Sáname Acompáñame 2 de noviembre Conmemoración de los fieles difuntos Dale Señor el descanso eterno Brille para ellos la luz perpetua Descansen en paz, así sea Evangelio según San Juan 6, 51 al 58 En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo El que coma de este pan vivirá para siempre Y el pan que yo les voy a dar es mi carne Para que el mundo tenga vida Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí ¿Cómo puede éste darnos a conocer su carne? Jesús les dijo Yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre Y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna Y yo lo resucitaré el último día Mi carne es verdadera comida Y mi sangre es verdadera bebida El que come mi carne y bebe mi sangre Permanece en mí y yo en él Como el Padre que me ha enviado posee la vida Y yo vivo por él Así también el que me come vivirá por mí Este es el pan que ha bajado del cielo No es como el maná que comieron sus padres Pues murieron El que come de este pan vivirá para siempre Palabra del Señor Hoy más que nunca La conmemoración de los fieles difuntos nos duele Nos hace reflexionar Y nos ponemos en oración por las personas cercanas a nosotros que han fallecido Hoy la muerte se abre un espacio en la mente de las personas Que durante todo el año buscan esconderla Y olvidar su dolorosa presencia en nuestras vidas La hemos transformado en fiesta Pero es una fiesta que en medio de las músicas y las tradiciones Trae el recuerdo doloroso de las personas amadas que ya han partido Escondemos tras las máscaras y bellas construcciones en los panteones El dolor, la inseguridad y la tristeza que nos trae la muerte Las lecturas de este día están fuertemente marcadas no por el fracaso de la muerte Sino por la esperanza de la vida Inicia el profeta Isaías que nos llena de confianza Anunciándonos que el Señor arrancará el velo de luto Que cubre el rostro de todos los pueblos Y proclamando que el Señor destruirá la muerte para siempre El breve pasaje de la carta a los tesaronicenses Nos presenta a Pablo invitándonos a una sana alegría Por la seguridad de que estaremos con el Señor para siempre Si creemos que Jesús murió y resucitó De igual manera debemos creer que a los que murieron en Jesús Dios los llevará con él Esperanza, vida y resurrección También escuchamos en el pasaje de San Juan Una vida que brota de la misma vida compartida de Jesús Que se hace pan para todos Y que anuncia una participación en el banquete eterno La muerte, vista con fe No pierde el dolor de la ausencia de aquellos que amamos Pero da sentido a nuestro caminar A nuestra oración y a nuestra esperanza Así nuestro caminar adquiere un sentido nuevo Y la muerte, que no es el final Sino un paso a la eternidad Se torna en un parámetro para descubrir la verdad de nuestra vida Morir es tremendo Pero la idea de tener que morir Sin haber vivido a plenitud Resulta insoportable En nuestra oración En nuestra esperanza Recordemos hoy a nuestros seres amados Y miremos también Cuál es el camino y la meta de nuestra existencia El Señor te bendiga en nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Flor y canto Santa María Reina de la Paz ¡Gracias! ¡Gracias! Y del Hijo y canto